Hola, bienvenido a todos en este video en el que voy a hablar sobre la primera ley de la termodinámica y el principio de conservación de la energía. La suma de todas las formas de energía de un sistema se llama energía total, que consta de las energías internas, cinética y potencial para sistemas simples compresibles. La energía interna representa la energía molecular de un sistema y puede existir en las formas sensible, latente, química y nuclear. El flujo másico M, un punto en la parte superior, se define como la cantidad de masa que fluye por una sección transversal por unidad de tiempo y se relaciona con el flujo volumétrico, que por lo general lleva la B mayúscula con un punto en la parte superior, el cual es el volumen de un fluido que fluye por una sección transversal por unidad de tiempo mediante la siguiente ecuación. Tenemos M punto igual a la densidad por el flujo volumétrico que tenemos ahí. La tasa de flujo de energía relacionada con un fluido que fluye a una tasa de M punto es tal como lo observamos en esta ecuación, donde este es el flujo másico y E vendría a representar la cantidad de energía por unidad de masa. Adicional a esto, podríamos mencionar que la energía mecánica se define como la forma de energía que se puede convertir completamente en trabajo mecánico de modo directo mediante un dispositivo mecánico como puede ser, por ejemplo, una turbina ideal. La energía mecánica se expresa por unidad de masa de la siguiente manera. Donde P sobre Rho es la energía de flujo, B cuadrado sobre 2 es la energía cinética y GZ es la energía potencial del fluido por unidad de masa. Recuerden que en este caso para poder calcularla en unidades de Joules debería multiplicarla por el flujo másico. Si multiplica por el flujo másico sería M punto que ven aquí y vendría a ser esto una potencia mecánica. La potencia mecánica la pueden calcular como el flujo másico, sería masa por unidad de tiempo por cada uno de los términos que hemos definido en la parte superior de este diapositivo. La energía puede cruzar las fronteras de un sistema cerrado en la forma de calor o trabajo. Para los volúmenes de control, la energía se puede transformar también mediante la masa. Si la transferencia de energía se debe a una diferencia de temperatura entre un sistema cerrado y el exterior, eso recibe el nombre de calor. Por el contrario, esto recibe el nombre de trabajo. Es muy importante identificar estos términos porque si es debido a una diferencia de temperatura ocurre el calor. Si no ocurre por una diferencia de temperatura se determina o se denomina como trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es la energía transferida cuando una fuerza actúa sobre un sistema a lo largo de una distancia. Al menos esa es la definición de trabajo de forma mecánica. Existen varias formas de trabajo, como por ejemplo el trabajo eléctrico, el trabajo de flecha y el trabajo de resorte. El trabajo eléctrico, como su nombre lo indica, es resultado de un proceso eléctrico o electrodinámico, donde estaría involucrado el voltaje y la corriente. Obviamente para que el trabajo no quede en joules, debería multiplicarla por un intervalo de tiempo. De la misma forma, el trabajo de flecha que se relaciona fundamentalmente cuando tienen un sistema rotacional, lo pueden calcular como 2pi por n, donde n vendría a ser el número de revoluciones, multiplicado por el torque. Esta T que está expresada aquí es el torque. El trabajo del resorte, sin embargo, está relacionado con que si un resorte está estirado o comprimido a partir de su longitud no deformada o longitud natural, y siempre lo pueden calcular como un medio de K por X al cuadrado, donde este de aquí, X al cuadrado menos X1 al cuadrado, vendría a ser lo que el resorte ha estado comprimido o estirado. Recuerden que en este caso estamos hablando de trabajo y por lo tanto está únicamente en joules. La primera ley de la termodinámica es en esencia una expresión del principio de conservación. En este caso hablamos del principio de conservación de la energía, conocido también como balance de la energía. La primera ley establece este principio de conservación obviamente desde el punto de vista térmico, cuando hablamos de termodinámica y transferencia de calor. El balance de masa y energía generales para cualquier sistema que experimenta cualquier proceso se puede expresar con la siguiente ecuación. Tenemos que la cantidad de energía que entra en el sistema menos la cantidad de energía que sale del sistema, es decir, la energía neta, se puede determinar o se la puede igualar como el cambio en las energías internas, cinética, potencial o las que estén relacionadas aquí. Esto, o la expresión tal como está presentada, se la mide en kJ. Por lo tanto, si nosotros querríamos saber cuánto es en una forma de tasa de calor o potencia, es decir, en kilovatios, deberíamos expresar cada uno de estos términos en función de su tasa. Si se dan cuenta, la única diferencia entre esta ecuación que tengo aquí y la ecuación que tengo acá es la forma en que ya no pongo la E únicamente, sino que pongo E punto. Esta es la tasa de transferencia neta de energía por calor, trabajo y masa, mientras que acá era la transferencia neta de energía, tasa de cambio. Aquí tienen un cambio y acá tienen una tasa de cambio de la energía del sistema, obviamente siempre con respecto al tiempo. Uno de los conceptos importantes que debemos considerar cuando estamos analizando el sistema o el principio de conservación de la energía o la primera ley de la termodinámica es lo que se conoce como la eficiencia. La eficiencia de varios dispositivos se la puede determinar de la siguiente forma. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la bomba, la eficiencia de la bomba va a tener que estar relacionada con el cambio o la tasa de cambio de la energía mecánica del fluido respecto a la potencia de la flecha, lo que está entrando. O también lo pueden calcular como la tasa de la bomba de entrada sobre la tasa de la flecha que tenemos aquí. Recuerden, cuando hablamos de potencia de flecha, estamos hablando de un sistema rotacional. En este caso estaríamos hablando de un sistema rotacional porque la bomba es un sistema rotacional, mientras que el fluido que se está transportando es el que estaría reaccionando a la parte mecánica. Si nosotros por el contrario hablamos de una turbina, en la turbina debemos considerar que la parte fundamental que debemos tener en cuenta aquí es la potencia de la flecha de salida. Recuerden que en la turbina el fluido es el que ingresa, produce una rotación para poder generar energía, en este caso eléctrica, energía cinética rotacional y lo transforma en energía eléctrica. Esto dividido para la tasa de cambio de la energía mecánica del fluido. O también lo pueden escribir de esta forma, potencia de la turbina de salida sobre la potencia de la turbina de entrada. De manera general, si ustedes quieren saber la eficiencia de un motor, la eficiencia de un motor la van a poder calcular como la salida de potencia mecánica, como la entrada de potencia eléctrica. ¿Por qué? Porque en un motor lo que ingresa es energía eléctrica o potencia eléctrica y lo que sale es rotación o potencia mecánica. Por lo tanto, lo pueden ver escrito también de esta forma, potencia eléctrica de entrada en el denominador y potencia mecánica de salida, que es la potencia de la flecha. Del mismo modo, si en cambio quieren analizar el generador, que es lo contrario, la salida es la potencia eléctrica y la entrada vendría a ser la potencia mecánica. Trae la potencia mecánica tal como lo vemos ahí. Entonces tienen potencia eléctrica de la salida dividido por la potencia de flecha, que es la entrada. Van a haber sistemas donde ustedes tengan no únicamente el motor o el generador, sino que van a tener un conjunto de elementos y por lo tanto, ahí podrían hablar de un sistema, por ejemplo, bomba motor o turbina generador. ¿Cómo determina la eficiencia de un sistema bomba motor? Bueno, solamente quedaría multiplicar la eficiencia de la bomba por la eficiencia del motor y quedaría tal como lo tienen expresado aquí. Lo podrían calcular como la tasa de cambio de la energía mecánica del fluido dividido para la potencia eléctrica de entrada. Cuando ustedes quieran determinar la eficiencia de un sistema turbina generador, es el producto de la eficiencia de la turbina por la eficiencia del generador y por lo tanto, eso lo podrían calcular como la potencia eléctrica de salida dividido para la tasa de cambio de energía mecánica del fluido. Entonces, esto es uno de los parámetros importantes cuando ustedes analizan el proceso de conversión de energía. La conversión de energía de una forma u otra está asociada con frecuencia con efectos adversos en el medio y el impacto ambiental. Debe ser una consideración importante en la conversión y utilización de la energía. Eso sería todo en cuanto al contenido de este tema de principio de conservación de la energía y también lo que tiene que ver con la primera ley de la termodinámica. Recuerden cómo determinar la eficiencia tanto para sistemas mecánicos como sistemas eléctricos. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.